No se visluga salvación posible sin un plan de estabilización global que corrige el desbarajuste existente en la nación. Como dato anecdótico, para ilustrar el absurdo dentro del cual se movía la economía del país, y se destruyó a las bases fundamentales, podemos señalar que la masa de billetes que se importó en 1984 tuvo un costo de 29 millones de dólares. Esto es, el importe del papel impreso, debido al ritmo inflacionario, resultó mucho mayor que el valor nominal de sus billetes. No obstante, es imperativo para mi gobierno informar al pueblo de una amarga evidencia que no se puede seguir, estimulando. Estimados conciudadanos, la patria se nos está muriendo y es preciso no eludir ningún recurso para un tratamiento de emergencia que detenga el desenlace. La persuasiva elocuencia de las cifras precedentes nos revela que no podemos proponer al país medidas cosméticas para arreglar la situación actual, o tenemos el valor moral con su secuela de sacrificios para plantear de modo radical una nueva política, o sencillamente, con gran dolor para todos, Bolivia se nos muere. Creo firmemente que ha llegado la hora en que debemos meditar sin cálculos egoístas ni mezquindades, sin diferencias políticas ni contraposiciones ideológicas, en qué medida podemos contribuir todos y cada uno de los integrantes de nuestra comunidad nacional para salvar a la patria. La alternativa es lanzarnos al precipicio de las confrontaciones que no resuelven nuestros problemas esenciales, que postergan una solución real y que ahondan la angustia colectiva. Es posible, casi seguro, que las nuevas pautas económicas que se ponen en ejecución a partir de la fecha encuentren oposición en algunas agrupaciones políticas y medios de opinión, como asimismo en determinadas fuerzas de la economía subterránea. Entiéndaseme bien, y no sonrían los dichosos, una tarea irrenunciable. Salvar a la nación con el trabajo creador y esforzarnos para conservar el sagrado patrimonio que nos pertenece a todos. Bolivia, como regazo de nuestra vida y polvo final de nuestra muerte. Ánimo y entereza, mujeres y hombres bolivianos, si todos ponemos la parte de voluntad que nos corresponde para derrotar a la pobreza, pueden ustedes estar seguros de que en esta formidable batalla nacional, saldremos victoriosos. El tiempo dirá, si estuvimos a la altura del desafío o si contribuimos a profundizar la desgracia de más de 6 millones de seres humanos, de más de 6 millones de habitantes de este país, que a cualquier costo tenemos que levantar y poner en marcha. ¡Gracias! 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 A sus 29 años, el economista Jeff Sachs se convirtió en uno de los profesores numerarios más jóvenes de la historia de Harvard. En 1985, algunos antiguos alumnos me escribieron preguntándome si estaría dispuesto a reunirme con un grupo de visitantes bolivianos. Los bolivianos habían acudido a Harvard para participar en un seminario acerca de la hiperinflación que asolaba a su país. Yo estaba absolutamente fascinado. Hice algunas observaciones. De repente alguien me espetó desde el fondo de la sala. Si sabe lo que hay que hacer, véngase a La Paz. ¡Gracias! 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 Cuando llegué a La Paz en julio de 1985, la tasa de inflación estaba en torno al 60.000%. Se trataba de un fenómeno extraordinario y terrorífico. Aquella sociedad se encontraba al borde de un precipicio. Los políticos bolivianos estaban paralizados. Aparentemente solo un hombre sabía qué hacer. Conocí a un hombre durante un cóctel, en una sesión de trabajo vespertina. No lo conocía de nada. Me presenté. Me dijo, ¿qué está haciendo? Respondí, estoy redactando un pan económico para el próximo gobierno. Me dijo, eso es muy interesante, ¿qué tiene en mente? Le expuse algunas ideas sobre el modo de detener la hiperinflación. Y replicó, no, debe ir mucho más allá, no lo ha comprendido. Es preciso algo más. Se está quedando en la superficie. Este país necesita una revisión general. Debemos salir del caos en que estamos inmersos. No estaba seguro de si me estaba provocando, si bromeaba, si estaba sobrio, si sabía lo que decía. Y resultó ser Goni, Gonzalo Sánchez de los Hada. Un genio. El partido de Goni ganó las elecciones y este fue nombrado ministro de planificación. Comunicó al presidente que a Bolivia se le acababa el tiempo. Le dijimos, dispone de 90 días antes de que la inflación de Bolivia llegue a ser la más alta de la historia universal. De modo que nos respondió, adelante, tienen 20 días, pónganse manos a la obra. Para evitar interferencias, trabajaban en casa. Cada pocos días, Goni informaba al presidente. El partido de Goni, Gonzalo Sánchez de los Hada. Él dijo que, mirad, tú tienes una oportunidad. Y recuerda, como dice, la pasión social, la buena noticia es una buena noticia. La buena noticia es un poquito. Así que dijo, que lo hicieron hecho todo. El partido de Goni, Gonzalo Sánchez de larea. En agosto de 1985, Goni hizo público su programa Terapia de Choque. Supuso una sorpresa para todo el mundo. Tenía credibilidad, causó sensación. La Terapia de Choque certificó la muerte de la teoría de la dependencia. Se cortó de raíz el gasto público. Se abolió el control de precios. Se eliminaron los aranceles sobre la importación. Se cuadraron los presupuestos generales del Estado. No hicimos uso de sofisticadas teorías económicas para combatir la inflación. Simplemente adoptamos medidas sencillas. Por ejemplo, de ahora en adelante, el Estado solo gastará tanto como ingrese. Si obtiene un peso, gasta un peso. Si obtiene dos pesos, gasta dos pesos. Si no tenemos nada, no gastamos. Nada de pedir prestado al Banco Central, de modo que éste no tenga que emitir moneda. La Terapia de Choque hizo dispararse el precio de los bienes y servicios esenciales, transporte, alimentos, combustible. Hasta entonces se tenía la creencia de que solamente bajo una dictadura militar, como la chilena, se podían adoptar medidas tan radicales sin desgarrar al país. Por más que Bolivia sea un país pequeño, tuvo una gran influencia en la puesta en marcha de la reforma económica en toda Latinoamérica. En Brasil, un profesor que de hecho predicaba la teoría de la dependencia, desarrolló un plan de reconversión económica muy similar a la Terapia de Choque. Argentina padecía una inflación del 20.000% y el nuevo presidente dijo, esta película ya la hemos visto. Es posible tomar medidas en pro del mercado, bajo un gobierno democrático. Y aquí, en Argentina, lo demostramos. Por toda Latinoamérica, los gobiernos empezaron a prestar atención. Lo curioso es que lo ocurrido en Bolivia tendría un influjo directo sobre las economías bloqueadas de la Europa del Este. Gracias.